Hola, un saludo amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial Bien, en este videotutorial le traigo una extensión, un complemento del Mozilla Firefoss que se llama Botón del Pánico Para el que no sepa lo que significa Botón del Pánico pues bien, es para poder cerrar nuestro navegador y no nos pille el jefe pues chateando Bien, yo les voy a mostrar como podemos hacer para descargarlo y para configurarlo Bien, pues nada, comenzamos Lo primero que vamos a hacer, vamos a copiar el link que les voy a mostrar a continuación Aquí lo tenemos, ratón derecho Lo copiamos, yo en la descripción del vídeo les dejaré el link para que les sea más fácil y ahora vamos a abrir nuestro navegador Bien, una vez que tenga abierto el navegador Bien, si nos fijamos por aquí, vemos que no hay ningún botón que ponga nada de pánico ni nada, yo les mostraré donde está oculto y como podemos hacer para configurarlo Bien, continuamos En la barra de dirección de nuestro navegador, ratón derecho y le vamos a dar pegar Le damos intro y vamos a acceder a la página de esta extensión Una vez que estemos aquí en la página nos vamos a ir aquí a esta opción que pone doble an instalar Le vamos a dar un clic Nos va a abrir esta ventana pidiéndonos permiso Le damos a dar permiso y empezará a instalar el complemento Bien, una vez que nos abra aquí esta ventana le vamos a dar instalar ahora Instalamos y nos va a abrir la ventana para reiniciar ahora Le damos reiniciar y reinicia nuestro navegador Ahora lo volvemos a abrir de nuevo Bien, una vez que tengamos abierto de nuevo el navegador nos fijamos que sigue sin aparecer el botón Bien, pues ahora le voy a mostrar donde está Vamos a ir a donde pone Per Barra de herramientas y personalizar Vamos a clicar personalizar y nos va a abrir esta ventana Bien, una vez que tengamos abierta esta ventana vamos a buscar el botón Lo tenemos aquí que pone botón del pánico y lo que vamos a hacer es lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner aquí en nuestro navegador Lo soltamos y le damos hecho Bien, ahora ya lo tenemos En el momento que lo pulsemos se va a cerrar nuestro navegador pero ahora le voy a mostrar cómo vamos a hacer para configurarlo Para ello vamos a ir a herramientas Vamos a ir a la opción de complementos y vamos a buscar el complemento de botón del pánico Aquí lo tenemos Tenemos para eliminar para desactivar y opciones Vamos a clicar en opciones y tenemos varias opciones Primero, la opción de personalizar Aquí podemos elegir el botón que queramos para personalizar Solo iconos iconos y textos Lo dejamos con iconos y textos y la opción de general En general tenemos por defecto la tecla F9 Esto quiere decir que en el momento que pulsemos F9 Según tengamos configurado este botón se nos cerrará el navegador y les voy a mostrar cómo funciona a continuación Bien, una vez que tengamos marcado F9 tenemos ocultar todas las ventanas minimizar todas las ventanas salir y ocultar y reemplazar Bien, vamos a empezar primero por ocultar todas las ventanas Vamos a clicar en ocultar todas las ventanas y le vamos a dar a aceptar Una vez que tengamos esa opción si pulsamos F9 se cerrará el navegador como yo estoy haciendo el video tutorial y no me dejan no puedo configurar así de esa manera entonces vamos a ir de nuevo a administrador de complementos y vamos a cambiarla Opciones vamos a la opción de minimizar todas las ventanas le damos a aceptar y vamos a cerrar los complementos Bien, una vez que tengamos los complementos barra de herramientas personalizar y vamos a arrastrar el icono y ahora sí ahora vamos a pulsar el icono del pánico o en su caso podrían pulsar F9 pulsamos y vemos que nuestro navegador se ha cerrado pero nos ha quedado minimizado aquí abajo entonces quedaría cualquiera podría volver a pulsar y volver a verlo entonces vamos a ir otra vez a herramientas complementos la opción es pánico botón opciones y vamos a la opción de pone ocultar y reemplazar y aquí en esta opción podemos poner la página que tengamos por defecto que estemos utilizando habitualmente puede ser Facebook puede ser Google puede ser la página que tengamos en la oficina en este caso tengo la página mozilla firefox.com central y le vamos a dar a aceptar vamos a cerrar y ahora sí pulsamos otra vez botón de pánico o F9 a su defecto clickeamos y veremos que automáticamente nos deriva a la página que tengamos puesta por defecto aquí la tenemos bien vamos a volver otra vez a herramientas yo les recomiendo que que tengan la de salir porque así cerrará todo el navegador y no quedará rastro de la página que que estemos visitando entonces vamos a ir a opciones y vamos a marcar la de salir y aceptamos vamos a cerrar los complementos bien y ahora si pulsamos botón del pánico automáticamente se va a cerrar el navegador como tenía dos ventanas abiertas pulsamos y se nos cierra bien ahora vamos a mostrarles como podemos hacer para ocultar ese icono volvemos a abrir el navegador una vez que estemos en el navegador vemos que sigue apareciendo aquí el botón pues nos vamos a ir a la opción de ver barra de herramientas personalizar una vez que nos abra esta ventana vamos a coger el icono lo vamos a arrastrar a esta ventana y lo vamos a soltar y le vamos a dar hecho bien ya el icono quedará oculto simplemente lo que tendríamos que hacer ahora es pulsar F9 que ya como les comentaba al hacer el video tutorial si pulso F9 no me va a funcionar porque estoy haciendo el video tutorial con el Camtasia y es una de las teclas que tiene para activar el Camtasia bien dicho esto pues nada espero que les sea de ayuda que lo prueben que lo configuren a gusto de cada uno y nada más pueden visitar mi canal chao hasta el próximo video tutorial gracias gracias